Empezaré este video diciendo de que, por estar cerrando casas de las amigas de todos, casi lo enfrían. Sí, como estarás leyendo en el título, resulta de que hace no más de unas horas, o creo que ya pasó un día. Lo siento, tu tío el friki se demora mucho en editar. Casi mandan a un concierto en primera fila de Pedro Suárez Bertis, al alcalde de Comas. Sí, quizás lo conocerás, porque está muy activo últimamente en la plataforma de TikTok, en donde, bueno, comparte como este, de la manera más elegantemente posible, combate la delincuencia en dicho distrito glamoroso. La verdad es que yo conozco a este alcalde producto que cada vez que entro a TikTok, lo veo cerrando alguna casita en donde quizás muchos de los que están visualizando este contenido audiovisual, o residen en alguna prestigiosa residencial de Comas, han visitado, cada vez que reciben su quincena, o su mensualidad, o posiblemente su AFP. Creo que ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Al lugar a donde vas a depositar tu cuáquer. En donde, de la manera más carismáticamente posible, usa la plataforma de TikTok para poner en evidencia, como estas honradas trabajadoras salen rápidamente al ver que el alcalde y su escuadro las dejan sin chamba. Y bueno, también por varios videos en donde sale deteniendo choripanes, superando producciones del nivel hollywoodense, como alto al crimen. Es más, creo que este alcalde era muy fanático de dicho programa. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto, que quizás para eso has entrado a este video. Resulta, sucede y acontece, de que este alcalde, conocido como Ulises Villega, habría estado haciendo algo que quizás muchos lo pensarían dos veces, hasta quizás tres veces. O de que tendrías que sudar frío, o haber nacido en el mismísimo iceberg que hundió al Titanic. Intentar quitarle la chambita a tu vecina. En donde tan solo por 30 solcitos, puedes conseguir el amor que nunca has encontrado por 15 minutos. Y bueno, además de combatir a los choripanes y todo ese tipo de cosas, que no es nada nuevo. Suelen verse mucho en los lugares más alejados de Lima. Es más, yo mediante directos les he contado pequeñas anécdotas, como por ejemplo la vez que fui a comas. Y yo todo inocente, con el corazón puro y blanco, como las nubes, iba con mi iPhone 64 Pro Max, en la combi. Hasta que de repente el cobrador parece de que se le ablandó el corazón, y me dijo, por favor especial, cierra la ventana, o se van a llevar tu celular. Por suerte me salvó, ya que sí, yo no sabía que ese distrito, o bueno, esa zona, era muy picante. Pero bueno, regresando al tema que ya me estoy yendo por otro lado, resulta que el día de ayer, este mientras se encontraba en su camioneta, fue interceptado por unos chorizos, o quizás por algún parroquiano el cual se quedó sin su casera favorita. Tras haber clausurado su centro de entretenimiento favorito, los cuales bajaron rápidamente de su camioneta, y sin decir nada más, lo gomearon. Pero no se preocupen, no hay nada que alarmarse, a pesar de que lo dejaron como a calamardo guapo, este sigue completo, y parece de que no se va a detener, y va a seguir luchando para que en Comas la seguridad prevalezca, y de que este no termine convirtiéndose en una especie de Sodoma y Gomorra. Y la verdad es que sí, tienes mi aplauso, y mi respeto, respetable alcalde de Comas. Ya que como repito, este es un acto que quizás no cualquiera podría hacerlo. No cualquiera se puede meter con las caseras de casi el 84% de la población que vive en Comas. Y no, no es broma, parece que lo digo de manera irónica, pero es la verdad, en varios de los comentarios de los videos que sube a esta glamorosa plataforma, he visto como en los comentarios del perfil de este alcalde, muchos hombres le reclaman de que por qué trata así a estas recatadas damas, diciéndole de que simplemente quiere figurar o hacer show, al punto de que también se ha armado una especie de teoría loca de que posiblemente él mismo se habría mandado a gomear para armar una telenovela, y así poder quedar inmortalizado como mis lores Inti Braya. Aquí sí les voy a ser sincero, la verdad es que sí, este alcalde suda frío, suda hielo, ya que cómo es posible de que se meta con el trabajo más honrado y caritativo que existe desde los tiempos arcaicos, ya que sí, estas recatadas damiselas por un precio módico, pueden aliviar tu roto y destruido corazón. No tío friki, o sea, que en poca palabra me estás diciendo de que es legal hacer este tipo de cosas, no tío friki, te estás dando cuenta que este trabajo, o de que esta flaquita simplemente quiere llevarse todo a tu quincena y tu zinc, y de que posiblemente los dueños de estos locales no le pagan su sueldo completo, tío friki, ¿no te das cuenta de que por el Perú está así como estás? Tío friki, ¿cómo es posible de que estés justificando esto? Dislike, tío friki, tú simplemente me desinformas, tío humo. No, pequeño de 50 añitos, no me lo tomes a mal, en efecto, lo que está haciendo este alcalde es simplemente glorioso. Es más, espero que muchos más alcaldes, así sea por el mérito de querer figurar en las redes sociales, se sumen a este tipo de actos, y comiencen a hacer este tipo de operativos y combatir la delincuencia, que la verdad, hay que ser sinceros, uno ya no puede salir ni a la vuelta de su casa por el miedo de que posiblemente se lleven tu iPhone 15, sacado en 358 cuotas mensuales. Espero que mi Lord César Acuña y mi waifu Dina Boluarte, la mejor presidenta que haya existido en el Perú, repliquen este acto, y así, posiblemente nos convirtamos en una potencia mundial como Haití. Aquí voy a pedir un minuto de silencio por mis honorables y recatadas damicelas, las cuales han tenido que emigrar de Comas a otros distritos, esto debido a que ya no pueden chambear tranquilamente en este lugar glamoroso. ¿Verdad? Tanto hablar de que en Comas están cerrando estas casas de diversión, olvidé de decirles, feliz día del trabajador para todas las personas que sí chambean, no como tu tío el friki, el cual se la pasa todo el día 24 por 7 buscando noticias para mantenerte informado 24 por 7. Sí, tengo que decirlo, porque seguro no va a faltar por ahí el pequeño de 35 añitos, el cual trabaja 12 horas al día, y no le dan descanso ni siquiera en el día del trabajador que va a poner, pero tío friki, ¿por qué te hace feliz día del trabajador si tú no chambeas, tío friki? Sí, ya te vimos pequeño de 35 añitos, por favor, si ven un comentario así, déjenle full likes, para que se sienta parte de esta hermosa comunidad. Pero bueno, para los que se estén preguntando sobre el estado de este alcalde, no se preocupen, se encuentra completo, y se encuentra más activo que nunca, ha dicho de que no va a detener su labor, y de que apunta a ser el Batman de comas, y de que no celebren, que va a seguir desapareciendo más de esas casas donde puedes dejar tu cuáquer. Solo espero que, mi poderosa Policía Nacional del Perú, ubiquen a estos culpables, y les demuestren el puño de la justicia peruana, el cual incluye una detención de 48 horas, con desayuno y almuerzo y cena incluido. Con fe, y si el alcalde de comas no termina tomando café con tongo en un par de meses, quizás, comas supere a Lima, y ya no sea Lima York, sino Comas York. A ver, para cuándo implementan este tipo de mano dura, en mi bonito San Juan de Lurí, en donde siempre cuando van a inaugurar algo, nunca faltan las colas de personas que empiezan a acampar tres días antes, esperando de que posiblemente les regalen algo, quizás unos relojes Rolex, por ser los primeros en cruzar la puerta de una pollería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!